La cosa es la política, pero espérame un momento, por favor, déjeme confirmar un dato. ¿Producción? ¿Es correcto? Confirmativo. Confirmado. Le quiero decir a usted que la Cofepri se la va a aplicar a restaurantes, bares, centros, nocturnos y todo lo que tenga que ver con alimentos, bebidas, las discos y bueno, este moderno sistema que tienen ellos para detectar dónde las cosas están mal. Pues ha dicho su titular en el estado de Quintana Roo que los va a montar y van desde los 80 a los 300 mil pesos. La verdad no sé si me río, lloro, me preocupo porque pues nunca se aplica igual. Le quiero decir a usted que si va usted a las discos de Cancún, los baños son una asquerosidad, una porquería. Los clientes se quejan, los turistas se quejan. Si usted va igual a muchos lugares de Playa del Carmen, el gran problema son las comidas. Hemos visto videos en las redes sociales que les voy a presentar ahorita. Véanlos por favor. Y ahí pueden ver cómo las cocinas de estos lugares son una porquería, sucias, asquerosas, las discos, los baños y todo esto. La pregunta es, ¿va el titular entrar a estos lugares? Porque le aviso rápidamente a mis amigos del Boulevard Bahía, de la ciudad de Chetumal, de Playa del Carmen, de Tulum, pues a los antros y a los restaurantes que por favor esta Comisión de Riesgos Sanitarios, que es federal por supuesto coordinada con el estado, pues les va a ir a verificar y a visitar. Por favor, saque la escoba, saque el trapeador, hay que limpiar porque las multas vienen muy duras. Lo interesante es, si en los tables del estado de Quintana Roo también nuestro titular va a ir a verificar la mercancía. Que pues ahí trabaja también, sería interesante, también le toca. Si es que tiene mucha chamba, el director, ¿usted qué dice? Yo ya voy a empezar a hacer operativos a los restaurantes, a los comercios, pidiéndoles sus planes de manejo. Vamos a empezar a checar tiendas para igual empezar a retirar algunos plásticos y pedirle a todas las personas que dejaron de tramitar sus planes de manejo que los vuelvan a tramitar, los vamos a estar checando hoteles, plazas, restaurantes, que tengan su plan de manejo y yo creo que también vamos a estar pidiendo el plan de manejo de responsabilidad excedida. Depende mucho el giro del negocio, el tamaño del negocio, cuántos sean los residuos que están generando y el tipo de residuos. Pero yo creo que van entre, pueden ser yo creo como 80 mil pesos, como hasta 300 o tal vez un poquito más si es un negocio grande como una plaza o un hotel. Vamos a empezar en la zona norte y yo lo que quiero es empezar con el negocio grande a más pequeño para no afectar a los negocios más chiquitos. Me gustaría que se corra la voz, que se entere que estamos haciendo los operativos y darles un tiempo y un colchón para que se regularicen. Y bueno, pues si la COPEPRI le va a meter ganas a usted, por favor, tenga su negocio perfectamente higiénico, limpio, puente con sus tarjetas de salud, por favor. Si las muchachas que están en estos lugares, que tengan su tarjeta también, porque se las van a pedir los muchachos también. Y yo quiero ver lo que entre a Sodom, aquí en Chetumal, que entre, pues no sé, a la calle, que entre a producción, ¿qué otro lugar? Oiga, los arrecifes, por favor. Y por supuesto, y que colmine en licos y de ahí se vaya a la traviesa. Y nos dice cómo le fue en esta visita a los lugares exóticos de Chetumal. Y de buen comer, me despido, su Ramón Aguilar, para Pulso Sur, el canal de la capital. Por cierto, hay lugares en playa y en Cancún donde no creo que entre, porque los dueños de esos negocios no le van a dar permiso. Pero esas son historias en la rumbo de la policía política. La cosa es la política y la política es cuidar a la gente. Si es que la COPEPRI tiene un gran reto en Quintana Roo. Nos vemos, hasta luego. Pulso Sur, el canal de la capital.